Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el apasionante mundo de las herramientas eléctricas modernas, la calidad y potencia son muy claves, y es por eso que en el día de hoy, quiero presentarles no uno ni dos, sino cuatro increíbles modelos de taladros y atornilladores inalámbricos, que de seguro cambiarán por completo su experiencia de trabajo. Estas herramientas que verás a continuación, están equipadas con funcionalidades específicas y de gran desempeño, que de seguro te brindarán una ayuda más que necesaria, para llevar a cabo esos trabajos de atornillado y perforación. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré los enlaces directos de estos y muchos más modelos de taladros y atornilladores, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles, todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 4, tenemos a un taladro percutor de la marca WORK. Sin lugar a dudas, este modelo de taladro percutor en especial, es uno de los modelos más destacados de la marca, gracias a sus buenas prestaciones y a una gran relación calidad-precio. Entre sus destacadas características más importantes, se encuentra su potente motor Bruschel, ya que al estar equipado con un motor sin escobillas, tiene un 50% más de autonomía, un 25% más de potencia y una durabilidad en el tiempo mucho mayor que la de otros modelos con motores convencionales. Además, cuenta con dos velocidades, una con mayor par de apriete de 0 a 600 RPM y una segunda de mayor velocidad para taladrar de hasta 0 a 2000 RPM. Con esta potente herramienta, serás capaz incluso de perforar materiales duros, ya que es posible taladrar diámetros de hasta 40 milímetros en maderas, 16 milímetros en mampostería y 13 milímetros en hormigón y acero con las brocas adecuadas. Así mismo, cuenta con bloqueo de seguridad que te servirá de gran ayuda si llegases a realizar algún acopling correcto, evitando exitosamente que ocurra cualquier accidente. Eso sí, debes tomar en cuenta que su sistema de apriete es manual, por lo que no necesitarías de llaves especiales para ajustar o realizar algún cambio. Además, para completar estas fantásticas prestaciones, dentro del paquete del taladro se suministran dos baterías de litio de 20 voltios, un cargador rápido, un maletín de transporte, una punta doble y un clip para el cinturón. En definitiva, no cabe duda que estamos ante un eficiente y potente taladro percutor con un alto rango de valoración y calificación positiva por parte de miles de usuarios que ya han destacado y experimentado su gran desempeño. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos a un taladro percutor y a un atornillador inalámbrico de la marca ICHICA. Este increíble par de herramientas de taladro percutor y destornillador de impacto te brindará una completa experiencia de alto desempeño en todos tus trabajos de perforación y atornillado. El par máximo para el destornillador de impacto es de 160 N por metro y la velocidad sin carga es de 0 a 2200 RPM. Además, la frecuencia de impacto es de 0 a 3000 BPM. De igual manera, esta potente herramienta cuenta con un mandril de cambio rápido para una conexión y desconexión más rápida de los accesorios. El potente kit de taladro se puede utilizar ampliamente para perforar madera, metal, plástico y todas las actividades de un destornillador. Este taladro inalámbrico tiene 21 configuraciones de torque y funciones de perforación diferentes. Dispone de dos velocidades variables, la primera de 0 a 400 RPM y la segunda de 0 a 1500 RPM que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones de perforación y atornillado. Además, está equipado con dos baterías recargables de litio de 18 voltios con 2000 mAh por hora y un cargador para carga rápida, el cual podrá realizar una carga completa en tan solo 60 minutos. El par de taladros viene con una luz LED integrada que tiene dos modos de ajuste, haciéndolo adecuado para uso en lugares oscuros y como también se podrá utilizar como fuente de alimentación de emergencia. El increíble precio de este par de herramientas indispensables no supera los 96 euros a día de hoy. Un precio más que asequible, el cual no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. Recuerda que también tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del video y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos a un increíble atornillador de la marca Black Decker. Este reconocido modelo de atornillador a batería es una excelente herramienta para cualquier tipo de tarea de atornillado. Su diseño compacto y ligero lo hace fácil de usar y transportar, mientras que su potente motor y ajuste de torque lo hacen ideal para trabajar en proyectos de carpintería y construcción. Además, la luz LED incorpora es una gran característica que te permite trabajar en áreas con poca luz y mejorar tu precisión. En general, es una gran inversión para cualquier persona que necesite una herramienta confiable y versátil para todos sus proyectos de bricolaje. Sin embargo, gracias a su tecnología de carga rápida y a su batería de 3,6 voltios, este atornillador estará listo con solo 15 minutos de carga y ofreciendo la potencia suficiente para apretar hasta 100 tornillos. Este destornillador también tiene una empuñadora suave y antideslizante con una variedad de puntas incluidas en su paquete general, haciéndolo ideal para un uso doméstico ligero. Además, tiene un mango cómodo y suave y una batería de goma blanda sobremoldeada para la máxima comodidad del usuario mientras trabaja. Este novedoso y de gran rendimiento atornillador cuenta con un gatillo de velocidad variable con freno electrónico, el cual detiene el atornillado en el momento que se suelta el gatillo, haciendo que atornillar sea mucho más rápido, preciso y fácil que nunca. Para proteger y llevar el atornillador a donde quieras, cuenta con un estuche resistente y compacto que permite guardar el atornillador, su cargador y las puntas de forma segura y organizadas. Además, integra un orificio por donde se encuentra el cable de carga con el que podrás cargar fácilmente la herramienta mientras el estuche esté cerrado. El precio de esta eficiente y necesaria herramienta inalámbrica no supera los 26 euros a día de hoy. Un precio más que justo para una herramienta indispensable y que de seguro será de gran ayuda para ti. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos a un atornillador inalámbrico de la marca VOS. Este icónico modelo de atornillador te permite mantener el control en todas tus tareas de atornillado con el control de velocidad variable ilimitado. De esta manera, dile adiós a la madera astillada, a los tornillos dañados y a los cabezales pasados de rosca. Solo basta con apretar el gatillo con mayor o menor presión para ir más rápido o más lento. El indicador de batería de 3 luces LED permite saber con detalle el tiempo de trabajo que queda disponible. Cuando el LED empieza a parpadear, nos estará indicando que la batería debe ser cargada. La zona de empuñadura suave antivibración proporciona un manejo cómodo de la herramienta y un control superior. Una característica muy útil en aplicaciones que requieren un funcionamiento extensivo de la herramienta. Este atornillador inalámbrico incluye en su paquete adaptadores angular y excéntricos, 10 puntas de atornillar estándares, conector de cargador micro USB, más cable de cargador y un maletín blando de protección y de fácil transporte. Este modelo en especial tiene un increíble precio no superior a los 87 euros a día de hoy, lo cual es más que asequible teniendo en cuenta su gran potencia, rendimiento, tecnología y elegancia para un trabajo perfecto. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!